Mira, 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 mira Espera, espera, espera ¿Que se está bloqueando todo? Libby, se acaba de abrir un sitio ¿Cuántos edificios? No Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos, Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito No te lo pienses más Suscríbete para una triple diversión Y no olvides activar la campanita de notificaciones en la opción Todas, todas Libby, hoy, hoy traigo una sorpresa para ti y para todos nuestros suscriptores A ver, sorprendeme, tengo muchísimas ganas de sorpresas Pues Libby, hoy vamos a jugar a Toca Boca Live World Me encanta, me encanta Vamos a desbloquear ahora mismo el mundo completo No me lo puedo creer, a ver, a ver Todo mi vida estuve esperando este momento Tenemos todo, todo el mundo, Libby, todo el mundo No me lo puedo creer, ¿en serio? Libby, voy a darle, venga Una, dos Mira, 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 mira Espera, espera, espera ¿Que se está desbloqueando todo? Libby, se acaba de abrir un sitio ¿Cuántos edificios? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mal, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mal, ¿qué es eso? Ay, eso con corazones Mira, un cangrejo ¿Y un cangrejo? Ocho edificios más ¿Qué es eso? ¿Y ahora? Sí, sí, Life Es un acuario Es un acuario A ver, se abre más A ver, a ver A ver Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuántos sitios? ¿Cuántos sitios living? Eso, eso con números Eso, robo, robo Ay, ay, ay ¿Qué serán todos esos sitios? ¿Y eso qué? ¿Como de animales? ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Una playa! ¡Ay, mamacita! ¡Una playa! ¡Una playa! ¡Una playa! ¡Qué bonito! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Oh my game! ¿Y cuántos sitios para visitar? ¡Oh my game! ¡Ay, un parque! ¡Un parque! ¡Ay, mamacita! ¡Qué chulo! A ver, a ver ¿Qué más hay por aquí? A ver ¿Esto qué es? Es como una zona rural Sí, es como De campo Con un puente Ahí hay girasoles Eso parece como Un campanario Un campanario O una iglesia O un ayuntamiento O un ayuntamiento ¡Mira! ¡Esos son sos! ¡Ay! ¡Que se fue! ¡Ay, qué bonito! No me da tiempo De ver todos los edificios ¡Oh my game! Tenemos que explorar Todas estas zonas, chiqui A ver ¿Qué es esto? ¡Mira molinos de viento! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Caballos! ¡Livy caballos! ¡Oh my game! ¡Caballos! ¿Y ahora? ¿Un reloj? ¿Un reloj? ¿Un reloj? ¿Esto es como un desierto? ¿No? Bueno, se está construyendo No está en desierto ¡Livy! ¡Una casa del terror! ¡Ay! ¡Una casa del terror! ¡No! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! A ver ¿Qué más? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es como una fuente Algo raro ¡Oh my game! ¡Oh my game! ¡Ay! ¡Un restaurante! Algo de fútbol ¿Sí? Es como una guardería ¡Sí! ¡Como un colegio! ¡Ay! ¡No me da tiempo de verlo todo! A ver, a ver, a ver ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¡Livy nieve! ¡Un parque de nieve! ¡Chiqui! ¡Para esquiar! ¡Oh my game! ¡Qué chulo! ¡Los renos! ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! ¡Mira un árbol de navidad! ¡Livy no me da tiempo! ¡Hemos ido ahora para atrás! ¡Sí, sí! A ver ¿Y esto qué es lo que es? Pues a ver ¡Mira! ¡Ay un gatito! ¡Un gatito! ¡Un gatito! ¡Un gatito! ¡Un gatito! ¡Un gatito! ¡De perros! ¡Mira! ¡Ay qué de cosas! ¡Livy! ¡Qué de cosas! ¡Park! ¡Park! ¡Qué chulo! ¡No me lo puedo creer! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántos sitios! ¡Somos megapros! ¡Lo tenemos todo! ¡Estoy alucinando! ¡A ver! A ver, a ver Bueno, bueno Chiqui, algo muy importante Dejadnos vosotros en los comentarios ¿Qué zonas queréis que vayamos primero? ¡Claro! ¡Claro! Vamos a ir poco a poco Hoy vamos a decidir nosotros A los sitios primero Sí, sí Pero en el siguiente video Dejadnos en los comentarios La decisión vuestra ¿Dónde queréis que vayamos? ¡Oh my game! ¡Oh my game! Mira Nos dijeron los suscriptores Sí Que todos los viernes Dan regalos Dan regalos Sí, ahí ponían regalo gratis Al entrar Sí, regalo gratis Vamos a mirar Parece si vamos al regalo gratis Vamos a la tienda de regalos Mira, vamos a ver Mira, hay edificios disponibles Bueno, ahora lo vemos Vamos a ver ¡Ay, que podemos tener casas nuevas! ¡No! ¡No! Sí, también casas, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, qué grande es el mundo! ¡Qué grande es el mundo! ¡Wow! ¡Oh my game! ¿A dónde íbamos? Que ya no me acuerdo ¡A los regalos gratis! ¿Dónde son los regalos gratis? Busca, busca ¡Wow! Quiero que era aquí, quiero que era aquí, ¿no? A ver, con tantas cosas Los regalos gratis era aquí ¿Dónde era? ¿Aquí? Sí, ahí, ahí, ahí Bueno, vamos a ver ¿Qué nos regalamos hoy? ¡Qué emoción! Es que quiero ver todo el mundo Quiero ver todo el Toca World Tenemos que explorar todo 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 Vamos a descubrir todo En una nueva serie De Toca Life World Con todos vosotros Desvelando todos los trucos secretos Lugares de este juego tan chulo A ver, parece que ya se ha cargado Mira, tú estás aquí Sí, qué bonito está todo, ¿no? Decorado El otro día no estaba así, ¿no? Con tantos globos Pues Libby, no lo recuerdo, ¿eh? Está precioso Es como la fiesta de cumpleaños Está precioso Libby, es que es el décimo aniversario Ah, vale De Toca Boca Y creo que lo están creando Vale, vale, claro Pues puede ser eso Mira, tenemos un uno ahí en pantalla A ver Así que pulsa Regalo Vamos a ver ¿Qué sale por ahí? Un regalito Dorado Un regalito Un regalito Que guay Recibe un regalo ¿Lo ves? Te lo dije ¿Qué es eso? ¿Qué? Décimo aniversario Ah, vale ¿Y qué hay dentro de la caja? ¡Ay! ¡Cosita! Mira Mira, caramelos Eh, unas velas Con el 10 Un bote de leche Y un bote de leche ¡Ay! ¡Que se construyen una tarta! ¡Es una tarta! ¡Es una tarta! ¡Ay! ¡Qué bonito! Libby, eso Libby, te prometo que hizo la tarta sin querer ¡Qué bonito! Ahí lo ponía Ahí lo explicaba, ¿no? Sí, sí Aquí lo explicaba Esto más esto Ponía leche más caramelos ¡Guau! 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 ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mira la tarta Libby, no me va la tarta Si no me vas a botar ¡Ay! Pues habrá que cantar la canción de cumpleaños ¡Es verdad! Venga Hoy es tu cumpleaños Un año al año Hay que celebrar Quiero alegrías ¡Alegrías! No quiero llantos ¡Hay llantos! Hay que disfrutar ¡Qué chulada! Chiqui, tenemos que concentrarnos más a la hora de cantar Like si habéis visto nuestra nueva canción de cumpleaños Es mucho mejor de lo que la hemos cantado ahora Yo es que estaba atento a mover los muñecos Pero se han movido todo menos los muñecos ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a ir explorando, chiqui En primer lugar A ver Dime Tenemos un montón de sitios a los que ir Sí Un montón de cosas que investigar Pues sí Pero Un momento A ver Slime, slime He encontrado una caja Una caja de slime A ver Esto lo vamos a ver A ver Vamos a abrirla Abrimos la caja de slime ¿Hay cuatro botes? Un bote ¿Bote verde? A ver ¡Qué chulo! ¡Mirá! ¡Que se va! ¡Chiqui, aquí se le ocurre! ¡Lo has perdido! ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Córre, espéralo! Libby, Libby Recuperalo A ver Creía que lo perdías Pero es que está pasando ¡No! Pero recuperalo ¡No está en slime! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Venga, mételo en el bote A ver Voy a meterlo otra vez en el bote ¡Eh! ¡No entra ya! Ya no entra Ah, no Es que lo he puesto en el suelo ¿O me lo he pegado en la cara? ¡Me lo he pegado en la cara! ¡Me encanta tu look! A ver Voy a intentar coger el slime Voy a intentar guardarlo Bien, bien Se ha guardado Ah, pues trae cuatro botes de slime Ah, mira, mira Y se queda con la forma del bote Está muy chulo, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad es que hay un montón de cosas en este juego Es infinito Y ahora que lo tenemos todo, mucho más Sí, sí, ¿eh? A ver, chiqui Es que Esto es nuevo El otro día no había tantas cosas Yo creo que no Yo creo que el otro día no había tantas cosas No, no había tantas cosas Esos regalos se podrán abrir ¿Esto qué es? ¿De Navidad? ¿De Navidad? A ver Uy, ¿no se abre? No, o sea, parece como una consola o un juego Puede ser una ¿Qué? Una cons... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es un árbol? Es un árbol ¿Y adornos? Es como un juego ¡Ah! De mesa, de árbol de Navidad ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! Bueno, lo vamos a dejar aquí Mientras Chiqui, los regalos Los regalos se podrán abrir A ver Había regalos En la C-100 Mira, qué de cosas Un montón de cosas Mira, 2019 Esto nos lo podemos llevar a casa para decorarla de Navidad Claro, Libby, claro Ah, pues Mira, mira, qué de cosas Podríamos decorar una casa de Navidad ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¡Qué chulo! ¡Ay, me encanta el camaleón! Mira, mira, mira Es que está todo lleno, Libby Todo lleno de cosas Todo lleno Mira, mira Es que no encuentro Mira un gato enfadado Los regalos Sí No sé por qué Tomate un poquito de comida, hijo ¡Ah! Se pone feliz ¿Sí? Ya lo creíste, mira Espera, espera ¡Ah! Se pone feliz muy poco tiempo Sí, sí, sí A ver, vamos a ver Bueno Esto parece Ahora, ahora A ver, a ver Mira los regalos A ver si se abren ¡Bien! Sí, se abren Te lo dije ¡Bien! ¡Qué chulo! ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas! ¿Todo eso es para nosotros? ¿Todo esto es para nosotros, Libby? ¿En serio? Todo, todo es todo A ver, venga ¿Dónde vamos a ir? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Un mini váter Un mini váter pequeñito Aquí podemos traer a un ratón O algo O a las mascotas O a las mascotas Al gato, al gato A ver si se le quita el enfado A ver si lo encuentro al gato Aquí Ahí, ahí Venga, gatito Venga, gatito Aunque a lo mejor esto es de ratón Es muy pequeño Sí No cabe Bueno, a ver, Libby ¿Qué te parece Si nos vamos a nuestra? ¿Era puede ser? Libby ¿Qué es? Esta mini moto Sí Es porque hay un ratón Que es cartero Ah, vale Y necesita la mini moto Claro, para ir a llevar las cartas Claro, claro Qué gracioso El juego este está muy gracioso La verdad que sí Tengo el ticket número uno Mira, mira Que puedes sacar el ticket y todo Claro, el uno me toca Venga, venga A ver Me toca, eh Tengo aquí el ticket A ver Eh, pues no Parece que no ¿Tendremos más regalos pendientes de recoger? No, no Mira, aquí no hay más No hay más Vale, vale, vale Bueno, a ver, Libby Vámonos a casa, ¿vale? Sí Vamos a casa Que por cierto Ponía que teníamos nuevos edificios o nuevas casas Es verdad Podríamos mirar Es verdad Podríamos mirar Venga, vamos a mirar Si te podemos tener una casa más grande Vamos a mirar Vale, vamos a mirar A ver, vamos a ir Aquí a nuestra casa Mira Mira, mira ahí Disponible Nuevos artículos Dice Advertencia Tanto tu casa como tus muebles Van a ser eliminados A ver ¿Le doy? ¿Vas a eliminar? ¿Le doy? ¿Seguro? A ver, ¿qué pasa? Oh, my game Oh, oh ¿Ahora qué hay? No tenemos casa No tenemos casa ¡Ay! Nos hemos quedado sin casa Vamos a tener que vivir Demasiado el puente ¡Ah! A ver Construyo la casa A ver Mira, ahí hay casa ¡Ah! ¡Construir! Que hay muchas casas Hay más casas O esta con piscina Uy, esa está chula O esta Tengo tres casas Vale, ¿cuál? ¿Cuál nos ponemos? La de la piscina Estamos en verano La de la piscina Esta también es muy bonita Bueno, la de verano, ¿no? Vamos a la de verano, ¿vale? La de la casa de verano Si os gusta otra casa Dejadlo en los comentarios Vale Y vamos a visitarla Venga, la construyo, ¿eh? Vamos Vamos a construir Vamos a construir Construimos la casa Una pregunta ¿No podemos construir dos casas? Solo podemos construir una No lo sé Mira, aquí tenemos Dejadlo en los comentarios Venga, ¿podemos tener dos casas? Podemos tener dos casas Es una pena Que decores una casa Y luego la tengas que tirar La tengas que destruir, claro Dejadlo en los comentarios Si podemos tener dos Nos gustaría tener varias casas Las vas decorando Y se mantienen A ver Vamos a ir a la casa de veraneo Casa de verano Vamos a ver cómo es A ver, vamos a ver Hay que decorar, ¿eh, chiqui? Pero es que tenemos tantas cosas que ver Claro Es que esto es increíble Este juego es inmenso Vamos Mira, mira, a ver Ay, mira, mira A ver, voy a encender la luz Vamos Vamos a ver A entrar en la casa Venga, vamos a entrar Vamos a poner la tarta en la mesa Entramos en la casa Ponemos la tartita en la mesa Vale Aquí está la piscina Vamos a hacer de día Venga, sí, de día, de día Aquí está la piscina Qué bonito Qué bonito A ver Me encanta la piscina Uy Me quería tirar Pero no me podía tirar Está bonito Mira, estoy sentadito Está muy bonito todo Bueno, pues ya Aquí no hay nada más ¿Vale? Vale, palmeras Vamos a ir al otro lado Ay, mira Se pueden coger las frutas Las frutas ¿Y de las palmeras también? No, no me ha dejado Ah, de las palmeras No A ver, vamos a ir por aquí Vale, esta es la sala Que está más o menos vacía Un cofre Un cofre vacío Nuestras maletas Las maletas Que acabamos de llegar Aquí Puede ser el baño Para el cuarto de baño Puede ser el baño Bueno Libby, qué te parece Si dejamos aquí el vídeo de hoy Vale Dale a like si queréis que Libby Fashion decore esta casa Y que sigamos explorando todas las zonas nuevas Todo el mundo de Toca Boca World Dejad en los comentarios cuál es la zona primera que queréis ver Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo dale a like Y suscríbete